En el caso de Maldonado, nosotros estamos yendo el próximo 17 de abril, junto con el Ministro, a de alguna manera acordar una serie de capacitaciones que tienen que ver con demandas del territorio y que tienen que ver con demandas, en este caso, del futuro centro de convenciones que se va a construir en el departamento de Maldonado y que requiere una serie de perfiles ocupacionales que hoy no se ubican fácilmente en el departamento. Por lo tanto, allí donde se acuerde la herramienta de la formación profesional para fortalecer la empleabilidad de las personas, allí el INEFO estará para financiar acciones que sean pertinentes y que obviamente cumplan con ese objetivo de mejora de la calidad, de apoyo a las personas y a las empresas y que conlleve una mejora en la sostenibilidad de las empresas y de los proyectos productivos. ¿Hay más departamentos que ustedes contrataron falta de capacitación? Bueno, en general, para mejorar lo que uno hace siempre requiere capacitación. Para la seguridad se requiere también capacitación. Para la innovación, es decir, para la introducción de tecnología, las empresas también requieren capacitación. Hoy hay sectores del medio rural, del agro, que han incorporado equipamiento de alta tecnología y que requieren y demandan capacitación permanente.